Que te conozco y sé cómo piensas, no digas no, porque ya no Desde ese tiempo de amor no me hagas, usando el tiempo futuro ya no Ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor Porque tus orejas cada mañana ya no es para mí Porque no tengo ya nada de ti Cuando se ama al final se presente, se nota un frío, un vacío tan triste Como en un film se adivina la escena, cuando se va Se sabe cuándo la historia concluye, si con excusas mis ojos recubries Por eso dime que me amas, y ya desde mañana, nunca más Nunca más No puede ser Disimular y negar la evidencia, como haces tú cuando intentas fingir Sin tener el valor de decirme qué pasa aquí Será dentro de mí como la noche de invierno, porque quizá ya desde hoy no te veré Cuando se ama al final se presente, se nota un frío, un vacío tan triste Como en un film se adivina la escena, cuando se va Se sabe cuándo la escena, cuando la historia de amor ya se acaba Por eso dime que me amas, y ya desde mañana, nunca más Nunca más A ya no empezó Gracias.